All of the lights Fast cars, shooting stars All of the lights, all of the lights Morito Gasolina, dale! Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Muy bueno Taco, Eva Mendes Gringo, Costa, chorizo Santa María, texas Shakira, macho, salsa Sombrero, gato, negro Mojito, old, El Paso Madrid, Chihuahua, Adelé Por favor, bailando Guacabole, alapeño Salvaje, Ricky Martí Bacalao, muy bueno Mariachi, gasolina Calamari, muchas gracias Macarena, mi amigo Leve la vida loca A Torillo, Panteras, dale! Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Muy bueno La ketchup desperada Mallorca si cortado Corazón, la bamba Arriba, Carlos Santana Selena Gomez Por qué Machete, enchilada Un, dos, tres Cuatro, Tony Montana Guacabole, alapeño Salvaje, Ricky Martí Bacalao, muy bueno Mariachi Gasolina Calamari Muchas gracias Macarena, mi amigo Leve la vida loca A Torillo, Panteras, dale! Uno Dos Tres Tequila! Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Muy bueno Hola, sombrero Cuata costa, señorita Enchilada, Ronaldo Fútbol Ricky Martín No hablo español